Hola, hoy les voy a mostrar la muestra gratis de pañales Abina que llegó a mi casa Evidentemente usé un nombre inventado Pero hay que firmar a la hora de que entregan el paquete por correo mexicano Así que, ojo con eso Más adelante les explicaré Cómo solicitarlos Más bien en la descripción del video Ok, estas tijeras no tienen nada de filo Ah, estoy cortando el paquete de manias Ok, el paquete está completamente abierto A ver, un pañal Ok, me han enviado Avena Sun Premium Parece que es un protector para hombres Pero va en la ropa interior Yo no quería esto Y un Abena Premium Que tamaño es Es el Extra Smal 2 Junior Para una cadera de 40-60 centímetros Una absorbencia de 7 o 9 gotitas Y ya lo corté No muy apretado Bueno, pues De todas maneras Se va a hacer eso Así que así le voy a llegar Su muestra gratis Esto es Junior Está enorme Bueno, así se nota Junior Creo que está más grande En Bebetitos Talla 7 Así a lo largo Pero a lo ancho Está súper anchota Esta cosa Las clásicas Cintas azules De Abina Con sus Indicadores De humedad En caso de que se Mojen Estas amarillas Se ponen azules Vamos a abrir Esta otra cosita Ya ni modo Yo no quería esto Se ponen que estas son las Se ve el boxer Como se pone Es prácticamente una Tipo toalla femenina Pero esta es para varones Abina San Bueno, creo que pediré Otras muestras gratis De Juniors Bueno, esto es Todo por ahora Unboxing de muestras gratis De Abina En México Extra Esmal 2 Junior XS2 Junior Tipo Peñal Y estos Protectores para la ropa interior Gracias Por ver este video O Para La